Por un caminito yo te fui a buscar 36 álbumes en Argentina, España y México. Por un caminito, Leo Dan. Superastro, el astro que te hace millonario. Otro producto de su red. Más servicios para más personas. Presente en la luciérnaga de Caracol Radio, el personaje astro del día. Para usted, Gardea Sábal, buenas tardes, es... El Papa Francisco, doctor Peláez. Sí, señor. Llegó a Brasil, no besó la tierra como lo habían hecho todos sus antecesores, se montó en un tingo sin vidrios eléctricos y se metieron por la vía donde parquearon los buses en un trancón memorable, en un taco, como diría Rizaloca. Indudablemente, el Papa da pocas bendiciones, apenas sonríe. Pero sacó la mano. Pero saca la mano. Saca la mano. Es decir, tiene más carro blindado el pulgarcito acá que el Papa. Eso anda en una camioneta común y silvestre. No, aún más pequeña. Más pequeño. Y además, me confirman que no admitió que la presidenta se inclinara ni nada de eso. Ni a besarle a la niña, ¿no? No, no, nada. Y él tampoco la besó. Besó a las otras tres mujeres que estaban con ella. Bueno, hasta así no las vi, pero... Lo que pasa es que tiene la sotana del Papa, es de tela transparentonga, y se le ven los pantalones. Los pantalones que tiene abajo, que son... Negros. Largos, normales. Sí, está bien. Sí, pero le nota. Tiene que comprar la más surecita. Bueno, yo lo llamo. Pero mire, yo no entiendo a los periodistas de la CNN, por decir algo. En pleno barribo del Papa a Brasil, ¿no es cierto? La caravana y todo. Cortaban la transmisión para contarnos del niño inglés que nació, cuánto pesó el niño, y que ese niño va a ser algún día el rey de... Inglaterra. Sí, le meten novelita también. Pascual estaba preocupadísimo. Pascual, con la buena tarde, su personaje, no vaya a decir que el niño... Buenas tardes, doctor Peláez, no, ni más faltaba. El personaje es la guerrilla de las FARC, porque en el momento que Santos estaba inaugurando el Congreso, dando su discurso, diciendo que se la juega por la paz, hablando de un tema bien difícil en lo que se avecina en la campaña política, se da el golpe de la guerrilla contra el Ejército, 19 soldados muertos, y además de eso, las FARC parece que se quitan la máscara definitivamente y dicen, estamos dispuestos a apoyar con nuestros hombres y nuestra fuerza armada lo que está pasando en el Catatumbo. Pues ya sabíamos que lo estaban apoyando, ahora hacen política, hacen guerra, pero lo hacen de frente y por medio de comunicados, y el tema de la paz entonces se complica cada vez más. Así Santos haya dicho, vamos a seguir disparando hasta que encontremos la paz en la mesa. Eso simplemente confirma que estamos en guerra. Completamente. Que no hay tregua. Por un lado hablan de la paz y por otro lado hay guerra y así tenemos que convivir desafortunadamente hasta que algún día se llegue a un acuerdo. Y políticamente va a ser difícil, bien difícil para Santos sostener el tema y más en vísperas de elecciones. Pascual, señor, pero los muertos de Arauca fueron del ELN. Es que yo creo, Gardeas Sábal, que el juego de la FARC y el ELN de unirse es una especie de parapeto para las FARC, para decir, no, fueron los del ELN, nosotros estamos quietos. Esa unión que hicieron hace dos semanas es yo creo que simplemente eso. Vamos a confundir en el tema. Claudia, buenas tardes. Su personaje es... Doctor Peláez, buenas tardes para usted y para los oyentes. Mi personaje es el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Y es el personaje porque él insiste en las zonas de reserva campesina, en la zona del Sumapaz. Según él, esto contribuirá a que los campesinos sean propietarios de la tierra que produce alimento sin necesidad de que haya un desalojo militar. Eso es lo que le preocupa al ministro, pero entre otras cosas, lo que ha dicho el gobierno es que este es un asunto que no debería estar definiendo un alcalde, sino que es de resorte del gobierno nacional. Vamos a ver en qué termina esta discusión. A las cuatro y diecisiete, doña Claudia. Doña Claudia ya llegó, y aquí sigue con su voz. Compañeros de la mesa, saludo cordial a las cuatro de la tarde, diecisiete minutos con treinta segundos. Pongo en el ojo del huracán al terrorismo de las FARC. Primero, esta guerrilla masacró a veinte militares en zona rural del municipio de Fortúl, en Arauca. Otras informaciones hablan de veinte militares. Según... La verdad... Según, deben investigarse... Dieron primero un dato, quince, después que veinte. Segundo, deben investigarse los testimonios de los campesinos de la región, según los cuales, en el momento del ataque, los soldados estaban descansando, aparentemente lucían despreocupados, esto a sabiendas de la presencia de la guerrilla en esta zona. Y tercero, pareciera que los colombianos tenemos que acostumbrarnos a sufrir el terrorismo de las FARC al tiempo que hablan de paz en las incrédulas negociaciones en Cuba. Compañeros de la mesa. No, yo creo que lo que hemos dicho, Pascual, es válido. Es decir, aquí seguimos en guerra. Sí. Y las FARC siguen en guerra. Y el presidente aúpa al ejército, que hay que seguir, que hay que perseguir, que hay que buscarlos. De manera que una cosa es La Habana, que está muy lenta, además, y ahora sí califican de lentísimo el asunto en La Habana, ¿oyó? Que eso no... Y hasta el 28 no vuelven a reunirse. Ay, máisnese. Y es claro, es claro desde el principio que esto iba a ser en medio de la guerra, pero como le digo, en vísperas de elecciones y con esta noticia se va a ser bastante difícil sostener el cuento. Ahora, Gardiazábal, fueron detenidos 12 guerrilleros, ¿no? Pero fueron detenidos en el... Es que estamos juntando los muertos del Caquetá con los muertos de Arauca. Hay que juntar. Ahí es donde salen 20. Los del Caquetá, efectivamente, fueron las FARC. Y allí hubo combates. Murieron seis guerrilleros, dice el ejército, y capturaron a esos otros. En el caso de Arauca, los muertos fueron todos del ejército colombiano. Son soldados masacrados que en este momento no hacen signo que generar un malestar en los cuarteles. No sé si habrá malestar. Yo sí sé que hay malestar en la policía porque no les pagan, ¿no, Claudia? ¿Les habían prometido algo desde enero, fue? Pero estamos hablando del sector administrativo de la Policía Nacional. Ah, no toda la policía. No, 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 señor. ¿El sector administrativo? Es que ellos tienen unos problemas con la nivelación salarial. No les hicieron el rejuste que era. Y la gente tiene derecho a... Don Héctor Eli, ¿cómo le va? Buenas tardes, señor. En el Parlamento Andino recibimos las merecidas felicitaciones que nos manden por nuestro apoyo a Nairo Quintana. No, pues fue un apoyo impresionante. ¿Y este qué tiene que ver con Nairo Quintana? Ay, doña Claudia, ¿qué habría sido de Nairo sin el apoyo del Parlamento Andino? Ah, ¿sí? Sí. Por él hicimos mucho, como por ejemplo... A ver, a ver. No mucho, doctor, pero no mucho. Lo que hubo fue apoyo del Parlamento Andino. ¿Sí dieron que estuve en Cómbita, doctor? ¿Estuve en Cómbita? Allá estuve con la familia de Jairo. ¿De Nairo? Esa joda, sí. Ahí vi que se reunieron en Puerto Ayacucho, Venezuela... ¡Viva Jairo Quintana! ¡Nairo, hombre! No, es que ni sabe cómo se llama. No, no sabe. Vi que se reunieron en Puerto Ayacucho, Venezuela, mi presidente Santos y Nicolás Maduro. ¿Y de qué hablaron? Cuando digo Ayacucho, no es echándole vainas a García Sábal. No, no. Hablaron muy bonito de las relaciones binacionales, trinacionales y cuadranacionales. Por lo del triunfo de Nacional. Ah, ya. Pero lo que necesitamos es que Santos le haya dicho a Maduro que deje de cogernos. Le digo que deje de cogernos de trompo de poner para darnos palo cada vez que se abra el arma un miércolero, un problema en Venezuela. Como decíamos en el colegio que no nos la monten. Pero verdad, García Sábal, ¿esa reunión era para qué? Esa reunión era primero para distensionar las relaciones. No, pues qué horror. Segundo, para buscar que el señor Maduro no se aleje tanto de la mesa de negociaciones de La Habana. Pero es verdad que unos campesinos del Catatumbo han pedido prácticamente asilo o protección a Venezuela. Pues algunos de los dirigentes. Pero cuando uno lee la entrevista cuando uno lee la entrevista de Megateo en la revista Semana se da cuenta que nosotros no sabemos nada del Catatumbo que Salud Hernández se asomó y no fue capaz de ver qué es lo que estaba pasando. Pero ¿cómo que no? El señor sí lo dijo. No, resulta que allá Megateo es de un frente guerrillo narco llamado EPL y él es el que parece ser el que manda allá y él no tiene que ver con las FARC. Las FARC están aprovechando las circunstancias, están pescando en Río Revuelto. Yo no sé cuántas portadas le habrá dedicado Semana a lo largo de su historia a personajes como este Megateo. Este es un narco de principio a fin. ¿Cómo le pareció la entrevista? Y dicen Pascual que es el nexo entre el ELN y las FARC. El hombre está en todo, pues. El hombre está en todo porque está en el negocio de la coca y del ELN y las FARC están en el negocio de la coca también en el Catatumbo. Buenas tardes. Un narco de principio a fin. Escuché que me estaban hablando de mí. No, estaba, no. El señor Gardiazabal cree que usted no hizo un trabajo como correspondía en el Catatumbo. Que le faltó investigación. ¿Qué dice usted, señor Gardiazabal? Que me faltó decir que qué. No, no sé. Que Megateo mandaba allá. Después de la revista Semana entrevistarlo, uno dice no, pues este bandido el que manda es él. ¿Y usted quiere que yo me quede viviendo en el Catatumbo? ¿Por qué no viene usted y le pregunta? Porque yo hago una parte pero que le haga el trabajo a todos los periodistas pues no me jodas. Ya, señora, señora, tranquila. Pero haga algo. Ya. Pero qué furia. La señora fue y miró y lo que ella vio. Miró y no vio. Bueno, no vio a Megateo. Pero no lo... Ya colgó. Menos mal. Megateo. Bueno, le cuento que hay una novedad con André Felipe Arias porque hoy hay novedad judicial. Está trabajando con la Sergio Arboleda, ¿no? Con la universidad. Don André Felipe, ¿cómo le va? Hernán recibo un saludo muy especial para ti. Un saludo para todos los colombianos. Sí. Para mis princesitas, mis reinitas. Sí, aquí están. Todos los agricultores de este país que tanto me quieren. No, pero... Cuento. Oye, Hernán, pareciera que nos empieza a ir bien a los involucrados en el cacharro este de ancor de ingreso seguro, ¿no? ¿Cree que le va bien mejor ahora? Sí. Eso fue un cacharro, hombre. ¿Por qué? Hoy fue revocada la medida de aseguramiento contra de María Teresa Vives La Corú. ¿La Cutir? La Cutir, eso es que yo se me olvidó leer en la cárcel. No, leer, sí. La Rosa Vives. Sí. Claro que no estaban detenidas, pero podían salir del país. No creo que pudieran salir. No, no, ¿será que no? No, creo que no. Porque ya están buscando un plancito para Miami, hombre. Ahora sí lo pueden tener porque ya pueden salir. Eso, qué bueno que todo, pues vamos a la normalidad. Y lo mejor es que al final la vida sigue igual. No, pero aquí no volvimos a estar cantando. Bueno, muchas gracias por llamarme y acordarse de mi hombre. Pero lo cierto, García Sábal, es que mejor el semblante para Arias, ¿no? No significa, pues, que esté libre. No, lentamente. Sí. Los procesos han ido evidenciando sobre qué los habían construido. ¿Y la señora Hurtado, qué? No, a esa sí le cae toda la jueza. Pero aquí lo que dice la jueza es simplemente que estas dos personas han mostrado voluntad de responder en el proceso, que no es necesario que se presenten cada mes porque se han presentado puntualmente, así que les quita esa obligación, pero siguen vinculadas a un proceso de agroingreso seguro. Le cuento, Claudia, que hay un señor en Bogotá que no había aparecido hasta ahora de apellido Sánchez. Creo que su nombre es Manuel, un hombre de bajo perfil. Admitió haber estado en el carrusel de la contratación y ese dicen que es el que va a cantar la letra menuda. ¿Ese no es el abogado amigo Hipólito Moreno? No sé, pero... Este Manuel Sánchez lleva rato, nosotros lo estamos mencionando hace como cinco meses como la garganta profunda. Ah, ¿ese es el de la garganta profunda? Sí, señor. Bueno, ese es el que va a cantar duro. Ya habló. Pues ese fue el que empezó a hablar duro, ¿yo? Eso va a caer y va a volar como dice Pascual hasta... Hay humor, creo. No llegó. El fin de semana estuvo diciendo groserías vía Twitter. ¿Quién? ¿Quién? Rizaloc. ¿Por qué? No sé, perdió los estribus. No, no, me emocioné un poco de las cosas con lo de Nairo, entonces... Ah, se emocionó. Sí, y entonces se las van a las compañías. ¿Qué lo llevan? Sí, ¿qué lo llevan a un nuez? Saludos para mí. Por la noche también alguien... ¡Ay, nacional campeón! La gente tiene derecho a expresarse y otros llorando, llorar una semana entera. Ya, señor... ¡Ay, nacional campeón! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Tranquilice, se inó, desordene. ¿Qué fue lo que escribió? ¡Ay, nacional campeón! No, es que uno se dice los cabales y se escribe cualquiera para pasar. Sí, es lo cierto. Y el otro llorando. Bueno, ya, señor. A ver usted. No, yo soy acá, doctor Peláez. Por eso yo sé que está, pero... Sí, no, no. No, bien, bien. Gracias a Dios, bien. Tranquilices. Arriba rating. Que estaban en un juicio. Un oyente me escribió, gente muy increíble. Menos tanto que critican a ustedes los jugadores y a ese Pedro González y a ese Pedro González que estimulante le dan. ¡Qué doping! No le nada. Por ahí Agüepanela, doctor, el mismo de Nairo. A propósito, es que el heredero del trono se va a llamar Nairo Francisco. ¿De cuál trono? El niño que nació no lo vio, doctor Peláez. Bonito el niño. ¿Para qué? Acabó de nacer el heredero del trono. Preocupadísimo. No, pero yo sí estaba pendiente de ver si era niño o niña. Entonces, nació, se va a llamar Nairo Francisco. Ahora sí ya prácticamente empezó la semana. No, empezó, empezó. Bueno, ya prácticamente. No, por eso yo dije prácticamente empezó la semana. Porque como yo ya no puedo decir que se acabó, ya prácticamente empezó. ¿Por qué? ¿Por culpa de los qué? ¿De qué? ¿De los depresivos? Ah, sí. Compulsivos. Bueno, señor. Que tienes que estar en un juicio. En un juicio. Le dice el juez, dice, señor, cuando usted al salto del almacén de ropa no pensó en su hija y en su esposa. Ya, sí, señor juez, pero es que el almacén solamente tenía ropa para hombre. Sí, la coño, no te apela, es un cordial. Por fin, por fin, por fin, llego a un rondo acá con los chistes y las danzas que lleva para ligar acá. Sí, bien, ¿no? Sí, bien, ¿no? Y hacen un lindo trío. Están Juan Machado y está Risa Loca y Pascual. Y el Muelón. Ay, el Muelón. Y él no lo regaña nunca. Hace rato no me sale un chaucito aquí en la voz de Colombia. Doctor Peláez, para su merced, mejor director, que ha tenido esta cadena radial con el Maricaragón. Un cordial saludo para Natalia, que hoy está de cumpleaños, 26 añitos, llegó ya. Y hace... Bueno, mire, señor. Que lo siga cumpliendo. Ayer cumple años el loco Álvaro. Llegó a los 80, doctor Peláez. Ay, tío. Ay, yo sí la soplo la mano. El loco Álvaro es el tío de Chemas Escandón para los oyentes que no saben. Te toca saludar al viejo. Ya tiene cuenta en Twitter también, igual que doña Lucrecia de Chemas. Pero el viejo es un poco más loco que doña Lucrecia. Igualmente para la señora Claudia, un cordial saludo. Oh, 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 una mona del programa. Mire. La más mona del programa para la mamá del programa que es la señora Alexandra Montoya doquiera se encuentre. Hola, Pedro. Somos las mejores amigas. Bueno, mire. Igualmente para Regifo, para Lulu, para el Grupo Revolcó, para Chaparro, para Vivianita. ¿Qué pedrita ayer se nos dio la pala del viejo? Igualmente para... Mire, señor, por favor. El maestro García Sábal, el doctor Peláez. Hola, Pedro. Somos los mejores amigos. Amigos. Usted, ¿por qué no se sienta? El maestro García Sábal, el maestro de maestros. Bueno, ¿qué tipo? Ganó Nairo. Para Pascual y para el maestro Rizalocan. Bueno, bueno. Vamos hoy. De Barrilla. Bueno. Otro nos llegó el correo de Ricaurte. Un cordial saludo para su director Héctor, Troyano Guzmán. Ah, Troyano. Muy buenas noticias trae aquí. Hombre del Tolima. Hombre del periodo ecojuicioso. Álex del Tolima. Señor maestro. Usted, que es hombre de televisión, ¿cuál fue el rating de la transmisión de Nairo Quintana el sábado? No. El sábado. No, no. Espere, porque es que lo transmitía. Señal Colombia tenía un rating y el otro rating era de ISPN. Ah, sí. ISPN, se llama el otro canal. Sí. Entonces, para Colombia, creo que entiendo que la Señal Colombia juega cuatro puntos, que es muy bueno. Es muy bueno. Sí, señor. Sí, porque los noticieros trabajan con uno o dos. Sí, señor. El noticiero, por ejemplo, el uno, el noticias uno llega a uno, uno, cinco, algo así. Es correcto. Bueno, mire. Bueno, ya se lo tengo, maestro. Sí, ahorita. Sus instrucciones son órdenes. Bueno, señor. No quiero que se diga, venga aquí, con mucho gusto ahí estaremos, maestro. Mario, bueno. Dele. Ahora sí. ¿Cómo me diente está? Sí, señor. Cortos, pero. Y el sábado, el programa más visto fue sábados felices, doctor Peláez. Ah, sí. 9.3. Alto. Sí, señor, alto. Felicitaciones a todo el elenco de sábados felices. Pues yo estaba ahí. Y si está loca, ¿lo ha visto, doctor Peláez? Sí, no. No, parece un dummy. Aparece así. Bueno, mire, señor. Y calvo y con una barba esa le viene esa barba y llega hasta aquí. Es lo único largo, ¿no? Sí. No, porque Peláez se lo cortó. No, sí. Ahora sí, cortos, pero sabrosos. Mamá. El niño a la mamá. 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 Y la mamá estaba. Mamá. Bueno, hombre. ¿Qué le pasó? Mamá, en el colegio me dicen inoportuno. Y tenía que decirme ahorita que estoy en el baño. Excelente. Se reunieron Santos y Maduro para hablar quién sabe de qué. Pare oreja pues el ching de ahí le va así como me lo cortaron oiga se lo cuento acá Pare oreja pues el ching de ahí le va y no diga que yo le dije chito deja así nomás se reunieron en la frontera para hablar sobre las dos naciones pero aunque Santos no lo acepte seguro fue a dar explicaciones y los colombianos preguntamos si el hombre tuvo los pantalones decirle no la monte más y mucho menos si no hay razones Pare oreja pues el ching de ahí le va así como me lo cortaron oiga se lo cuento acá mucha gente dice con rabia que pasamos un rato duro que el protesta sin de violencia y el otro por allá con maduro pero esperamos que algo bueno esta reunión les haya quedado que no haya sido otra payasada de hola abrazo piquito y chao ya se lo conté luego le traigo más y no diga que yo le dije y por allá anda el papa preguntando por mí también porque están diciendo Claudia por favor nos hace hoy la aclaración que tienen los días contados aquí las antenas de televisión yo soy Corozo Corozo soy yo nací en Granada y aquí mando yo a ver el asunto doctor Peláez es que las antenas tienen los días contados con la llegada de la televisión digital lo que ha dicho señal Colombia es que ya se había adjudicado el proyecto de la red de televisión digital en el país por lo que para el segundo semestre del próximo año todos los canales públicos nacionales podrán ser vistos en televisión digital terrestre esta televisión digital terrestre ya no necesita cables o satélites porque las ondas se transmiten por la atmósfera y se reciben por medio de una antena de alta frecuencia pregunta yo creo que los colombianos ya estamos domama de oír que capturan cabecillas de los rastrojos igual que capturan jefes de finanzas de las guerrillas pero cuando dan de baja a uno de muchísimo peso que genera muertes alrededor durante varios años pasan en silencio y lo que se hizo la semana pasada con el grupo de la policía que dio de baja a guerrero negro que se había quedado ahí no dijeron nada pero aquí si lo dijimos no nosotros si pero los famosos boletines los famosos boletines que redactan para hablar de los cabecillas de los rastrojos tercer cabecilla no ahí si no aparecieron sigue haciendo buen trabajo fue la policía en la de sábado si fue la policía en cañón de garrapatas tienen un grupo especial con sede en río frío y desde allí han estado trabajando sobre el cañón de garrapatas al mando del coronel jerez si no estoy mal vamos a hablar con doña cecilia álvarez la ministra porque tengo datos hoy empezó una semana más con el asunto de los cambios de licencia de conducción doña cecilia como le va como está yo agradezco esta apertura que tuvo haces a los micrófonos del ministerio si mira como se nos armó un trancón con el cambio de las licencias de conducción estamos buscando vías alternas a ver por ejemplo en Bogotá en la oficina de álamos vamos a atender desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche lo mismo vamos a hacer en otros puntos de atención para que estos puntos dejen de ser de congestión si les iba a pasar la llamada con un funcionario del RUN pero pues no se pudo porque infortunadamente se cayó el sistema mire yo tengo novedades para eso hoy conversé con el centro médico de las 59 con 13 me dijo la niña ya está habilitada la plataforma y le dije y ya los resultados médicos los están subiendo al RUN me dijo sí pero tenemos por supuesto represamiento y qué están haciendo me dijo estamos dando 10 fichas por día a los 10 primeros que lleguen porque no podemos darle a 20 ni a 30 y no a 10 me dijo ella creo que la otra semana estará un poquito más descongestionada pero le dije pero seguro que está funcionando la plataforma del RUN me dijo sí es que usted puede tomar los exámenes pero si no entra al RUN no le sirve para nada no puede y la ministra también autorizó el uso de datáfono para que esto pueda ser un poco más ágil con sus tarjetas débito crédito una cosa ya tengo pendiente la quietud de la niña de ustedes sobre el poder Gardeasabal ya me contó cuál niña de cuál poder es que el poder según la secretaría dice ella la niña de ustedes que según la secretaría de tránsito una persona que tiene un poder para ser intermediario de otras cosas no se lo permite vamos a averiguar específicamente qué casos son Hernán bueno y le tengo otro dato para los usuarios cambiar de categoría significa que hay que pagar creo que 52 mil 800 pesos está muy ocupada la ministra encargada del tema del traspaso del carro mira Pascual yo si tú me no me lo estás preguntando pero dejé las vías votadas de Bogotá que otros ministerios estaban votadas desde hace rato para venir a solucionar el tema a los Pascuales no me parece muy bien no al grupo ese delincuencial de los Pascuales no a los Pascuales como tú que no colaboran con el ministerio tienes algún problema con tu licencia no no ministra muchas gracias me parece muy bien que se encargue de ese tema sensible para todos los colombianos efectivamente un tema sensible es que este señor nunca madruga no sabe que es hacer una fila desde las 4 de la mañana la gente pedir un turno entonces él no sabe que es pues se le pierda las 11 y 45 del mediodía gracias señora están como intensos si hombre general Navas ¿cómo le va? buena tarde ¿cómo está? usted se refirió al paro en el Catatumbo ¿qué fue lo que dijo? si señor yo dije que en el paro en el Catatumbo hay fines oscuros y no es porque no haya luz lo que sucede es que allí hay influencia de bandidos como alias Megateo hola y si vieron que los periodistas de semana pudieron localizarlo y entrevistarlo eso es cierto Claudia y el ejército no pudo bueno pero es que hay que no hay una diferencia al señor Megateo narcotraficante le interesa que lo busquen y da todas las facilidades para que lleguen a ver si hace lo mismo con la gente del ejército pero no oiga en cambio a los policías y a los militares no nos mandan ni saludos hola será que él es muy tímido y por eso no sé a ver oiga una preguntica será que vamos comprando la torta para celebrar el segundo mes de vida del paro en el Catatumbo pues tiene razón Garde Sabal dos meses va a ajustar el paro del Catatumbo y el presidente pasa por el ladito va a Venezuela por ahí sí volando volando alto nadie es esa persona del tema general señor usted se ha dado cuenta que han ido juntando los paros que están todos planificados para determinadas fechas todo está planificado todo está planificado tú que piensas a ver de eso ayúdanos ahí con inteligencia tuya que tú eres muy inteligente ¿qué podemos hacer? no lo que dice yo le aconsejo más bien que converse con los soldados con los soldados que tienen que ver pero yo digo Claudia pero sí parece que estuviera todo con el tratado pues coordinado porque dicen que la drum va a entrar en paro ¿no? sí claro van a entrar en asamblea los camioneros se suman a ellos también sí o sea los de la salud en paro bueno tampoco pero sí le falta es que no hay tipo no hay tipo Garzón el vicepresidente dijo que no no lo sacaron de allá sin ninguna suerte pero mire los mineros vinieron hoy a hablar para exponer sus motivos y el señor viceministro del interior el muchachito Henschen les dijo que el gobierno no hablaba mientras ellos estuvieran en paro bueno el mismo discurso para el catatumbo ¿no? y hasta ahí llegó entonces ¿pero dónde va el catatumbo? Pascual pero sí falta una persona ahí como que sí ha faltado yo creo reacción de parte del gobierno yo creo que lo que pasó en el Chocó la semana anterior un paro anunciado y no proteger el aeropuerto y dejar que se lo tomaran es falta de reacción y falta de previsión del gobierno sin duda pero hablando del paro minero es que también se le salió de las manos a los organizadores ellos han dicho no a los bloqueos no a los famosos desmanes y a los que ha pasado con los camiones y no les han hecho caso porque parece que otra gente por otro lado maneja el paro y lo utiliza para la anarquía y para el saqueo oye una máxima ¿quién será el que maneja todo eso? esta es la máxima que van a hacer paros cada dos horas es decir a las 10 hacen paro ¿no? y dejan circular digamos una hora hora y media a las 12 ¡pum! no pero imagínese uno puede salgar por cuenta de eso es más en lo de Quibdó tuvieron que llevar el ESMAD de Medellín no había porque no pudieron controlarlo con la gente que tenían ahí tenemos 30 segundos para el humor pero es ya arriba rey este chiste lo manda el futuro rey de reyes de la trova el loquillo el futuro porque es el 2 de agosto de la trova es el rey de reyes entonces por eso ¿cierto? el rey de la trova sí pero el rey de reyes de la trova Pedro escríbale su inquietud porque el sucesor al trono nació apenas hoy bueno a ver no pero este es de la trova Pedro Nairo Francisco se llama pero este es el rey de reyes bueno ya chiquete es que le dice y ahí está Campanita también eh no no ah no sé hay que preguntarle al loquillo no no si hubo otra vez pero doctor Peláez ah no ella no está ahí porque ese no le está entonces que ya lo confundió hombre yo estoy callado doctor Peláez ya Pedro es que le dio muy duro que ahorita le está pagando una apuesta a Corozo y está todo deprimido sí ayer vi un aviso clasificado en el tiempo puedo decir el nombre del periódico doctor Peláez decía Lijacá con no no fregués en serio se lo voy a mostrar Lijacá con Penhouse ah Lijacá con Penhouse Lijacá con pero resaltado Lijacá con Penhouse se volvió famoso su barrio señora Claudia Peláez y se le va a volver el chiste el chiste que manda Loquillo que le dice un amigo verdad que escribiste un libro sí hombre sí se llama el positivismo en momentos de crisis ay que como te ha ido no super bien hermano excelente no he vendido ni uno bueno señor ¿qué pasa este señor? yo lloraba y cuando el uno cero lo tenemos de un cacho bueno señor y yo no lo veía a usted decir nada yo estaba con risa porque en la cabina me tocaba que es pecado y mandando twitter es el único técnico apasionado y él no pudo cantar ninguno después de 40 partidos seguido metiendo gol en el campín le tocó que hacen ceros sí hombre a ver corto pero no te estás riendo bueno señor es que somos campeones sí hombre pero comprendo tu desahogo bueno y yo comprendo tus twitteres cortos pero sabrosos entonces ahora sí imagina que le dice ella el Oscar ay pero ¿por qué? o hermano bueno entonces Pascu Pascu y Pascu yo no es que sea celosa pero la verdad me cae mal esa señora que siempre te aprieta los cachetes pero es mi abuela sí pero se ve que es jodida Leo Dan en 1970 debido al gran éxito que estaban teniendo sus composiciones Leo Dan decidió mudarse junto a su familia a México allí vivió durante 10 años además es bueno contar que es el primer baladista que graba con acompañamiento de mariachis te he prometido Leo Dan Pascual el dólar ¿cómo inicia la semana? siguió bajando el dólar 1880 pesos cerró hoy 125 dólares la libra del café y el euro cerró a 2484 ¿y el azúcar? el azúcar subió un poquito a 16 centavos de dólar con 40 en Nueva York y a 23 centavos de dólar con 60 en Londres la federación pagó 472 mil 875 por la carga pero la noticia es que el precio del WTI y el precio del Bren se igualaron a 107 dólares con 32 el WTI y 107 dólares con 68 el Bren ¿y eso es bueno para nosotros o qué? no porque nos cobran la gasolina con el WTI y nos pagan con el Bren que antes llevaba 10 o 12 dólares más de ventaja ¿y tenemos indicadores de cualquier cosa? hombre muy buenas tardes ¿qué hubo? vengo con indicadores de bolígrafos 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 es que como les parece que sacaron el primer bolígrafo que vibra cuando uno comete faltas de ortografía hombre sí Hernán sí se llama el Rernstief y fue creado por dos inventores alemanes el bolígrafo funciona con el reconocimiento de los movimientos de la mano y pronto estará a la venta para el inglés y el español como quien dice Hernán si lo compro me electrocuto trocones caracol póngale la firma hombre la gente yo no sé si a ustedes les ha pasado yo creo que la gente dejó de escribir ¿no es cierto? a mano escriben en computador en tabletas pero a mano ¿no ha hecho usted el intento de que le manden una nota? no este garabato ¿qué querrá decir? no solamente por el garabato sino porque de alguna manera se rompe el romanticismo ¿de qué? de las cartas escritas ahora todo es por chat por ese mes mire Piad Bonet escribía en el espectador de ayer una columna que más o menos va en ese sentido ¿ah sí? diciendo como las redes sociales el Twitter acabaron Facebook SMS el Whatsapp le quitan a uno tanto tantísimo tiempo que no le permiten a uno ni el silencio ni pensar es cierto hombre saludamos a la señora aló aló ¿está la señora o no está? aló señora mire señora pero tiene como más perros ahora no 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 es perritos es que no se cargan ya qué chicos caray mire Hernancito yo también estoy feliz por Nairo Quintana y obviamente conozco de memoria las carreteras de Francia y el resto de Europa claro usted vive allá ¿no? la premiación de Europa de Francia ayer de los muy linda qué belleza es una portal maravillosa Hernancito si señora si señora mira Hernancito es que mi equipo de contadores ah equipo cambiando así ligeramente el tema me excusas por favor ¿tiene equipo de contadores? pues con todas esas casas carros de todo que tiene claro papá y mamá era gente muy pudiente yo sé entonces tú sabes yo no tengo un apartamentico ni una casita escúsame qué pena contigo pero por seguridad uno no puede decir todo eso mira mi equipo de contadores me preguntaron si pagaré o no los aportes voluntarios que nos plantean en los recibos de los impuestos en Bogotá los aportes el 10% el 10% recuerdas que te preguntan ahí en la casilla quiere hacer un aporte voluntario que se destenará para tal cosa si usted puso no por supuesto que no Hernancito pero te voy a decir desde cuándo desde la administración de Samuelito y del resto de ahí en adelante será que le falta plata como se te ocurre si gracias a dios todos lo tenemos en test pero mira lo que pasa es que con mocus al César lo que es del César con mocus uno daba con gusto el 10% pero de ahí en adelante voy a utilizar una palabra que tengo aquí todo rodeada se perrateó Hernancito eso porque esa placa no la ve uno por ninguna ya no hay ningún interés doctor Peláez lo que lo que ha arrojado la encuesta de Bogotá como vamos creo que se llama es justamente eso que ella está diciendo que ya la gente no le parece no cree y han perdido la fe a la forma como se destinen esos recursos y por ende ya no les parece tan divertido hacer el aporte voluntario le tengo un dato en el 2002 hace 10 años señor un poquito más al distrito le llegaron donaciones de ese 10% por 1.165 millones era mucha gente dando Hernancito el año pasado ¿sabe cuánto fueron? 72 millones y este año debe ser la mitad de 72 no y es que todavía la gente da no no por eso porque la gente la gente ya cayó en cuenta que aquí en Bogotá La Plata se la tumban contratistas y funcionarios con concejales de por medio pero si no se la tumban perdón si no se la tumban tampoco se ve en la sobra no por eso es que ese es el problema digamos que generalizar el robo también y la corrupción es una cosa que no es justa hay gente que es buena pero supongamos que hay una porción que no se la roban tampoco se ve no por eso la gente dice no la audita pero además la gente no sabe uno si es que no se daba cuenta y también involuntariamente pagaba voluntariamente eso también es verdad si la gente caía en la trampa también es cierto claro es cierto en todo caso doctor Peláez se bajó de 62 mil ciudadanos que pagaban ese aporte supuestamente voluntario a 3.014 no no por eso en una ciudad de 8 millones calcule usted eso significa Pascual que hay una desconfianza bien ganada de los bogotanos hacia sus funcionarios sus concejales y sus contratistas mira que tristeza con esta ciudad que iba proyectándose ahí lentamente bien pero ahora retrocedimos unos 40 años que tristeza no no que horror gracias señora y a mi como ciudadana no pero no llore me duele la ciudad yo sé señora yo crecí aquí en el cito toda la vida llevo así yo viva en los Estados Unidos o me vaya para Londres o vaya a los canales a una señora no llore más que ya no llore más que ya me han protestado por la lloriqueo de Pedro con el cuento nacional de manera que si está llorando le está llorando usted ya y hasta los perritos están llorando que pesar aquí estamos emperradas llorando no no tranquila emperradas llorando si sale si le sale lloran por Bogotá o lloran por Petro no 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 vea Pedro no Pedro que no va y salga la regrese la regrese que pecado le ha dado muy duro eso porque no ahí le da está Humberto de la calle porque hombre doctor de la calle ya Pascual dijo que antes del 28 no reanudan los diálogos no no que creen que el alfar quieren la paz ave maría hombre muy optimistas por Dios aunque en estos días de negociaciones de paz la guerrilla solo nos da guerra hombre eso es cierto desde el banco interamericano desarrollo nos dijeron que tienen la chequera lista para prestarnos platica si hay paz ave maría hombre claro lo que no hay es paz ni habrá ni habrá que hacer con esos tantos terroristas que pena si estuve tan animado yo creo que otro señor que está pagando muy duro ese cargo desde la calle ¿sabes? porque es que los otros no suenan naranjo guardiazaba la pared en algo o no no y que tal el Luis Carlos Villegas acaba con la Andy por irse a negociar a la Habana y Pascual y el general Mora que tampoco suena mucho no pero no suena no porque no haga su trabajo el señor ha estado muy comprometido viendo a todas las rondas está bien que vayan lo que pasa doctor Peláez es que si nombra el gobierno un vocero le tiene prohibido a los demás hablar y la única persona que está autorizada para hacerlo es un verbo de la calle pues eso también le quita brillo a los otros sin idea que no hagan su trabajo yo le quiero decir a la calle eso tiene un doble beneficio gana y le va bien pierde y le caen a él entonces él si debiera decirle a los otros oiga esta semana yo no voy a hablar vamos a pedirle permiso a Santos y vaya otra persona y hable porque es que en la guerrilla si hablan tres o cuatro ah no pero es que la guerrilla nunca cumplió con los pactos de declaraciones pero usted ve que un día habla grande al otro día habla el otro le toman foto por eso entonces felices no yo creo que yo no sé pero pero es que tiene un trabajo duro tiene un trabajo duro y lo van a no iba a decir que lo van a quemar usted quiere decir que se va a quemar yo creo que sí pues quemarse es relativo finalmente pero Claudia pongámoslo en la mano usted cree que los tipos de la alfar si quieren la paz o están aprovechando esto mediáticamente si a mí me lo pregunta le puedo responder de dos formas le puedo responder que creo que no tienen otro momento para hacer lo que les están ofreciendo ese es el momento histórico y creo que eso responde todo es decir ahora que lo haga en los tiempos que quiere el gobierno eso sí no y que aprovechan mediáticamente el tema también y que están aprovechando esta coyuntura para poner bombas matar soldados y hacer atentados también ese es el pulso de fuerza que tienen que hacer obligatoriamente la mitad de unos diálogos pero el ejército tiene que salir a responder ah bueno eso ya es otra cosa sí porque como así que los tipos hablan allá y matan acá no hablan allá y aquí hay enfrentamientos y hay que yo creo que la palabra guerra pascual ya es una palabra que se admite se acuerda que antes el libro era que si era conflicto que si no es que llaman a las cosas pero Uribe fue el que dijo que no había conflicto no pues se equivocó y Santos no es que si hay volvió a hablar de conflicto armado ahora Gardiazabal yo no sé de la calle no sé usted como lo ve eso está interrumpido doctor Peláez y de pronto no se vuelve a reunir ¿cómo? no sí hay por qué no no el 28 arranca no pero después del discurso de ayer de Santos y el discurso de Cristo como nuevo presidente del Senado parece muy difícil que no se vuelvan a reunir Santos volvió a decir que se la jugaba toda por la paz y volvió a hablar de los tiempos de diciembre con un posible acuerdo no creo que no yo sí ya no es diciembre noviembre noviembre diciembre yo sí creo que vuelven sí lo que pasa es que Santos también dijo se están juntando muchas cosas dijo yo no estoy ya de acuerdo con los tiempos fatalistas y no sé qué y tal pero yo sí creo que vuelven a la ronda pero ya admitieron que las FARC están en el asunto del catatumbo yo no pues que ya de frente ellos mismos dijeron ya dijeron vía comunicado ¿cómo le parece? entonces ahora para el gobierno también ya queda claro que el tiempo de noviembre o diciembre va a ser casi que imposible alcanzarlo digo yo llegando a los seis puntos de la agenda el 7 al 19 de agosto esto se pone caliente pero doctor Peláez ha enviado una carta al embajador Urrutia el doctor José Enrique Robledo ¿y qué le dice? la carta es una carga de profundidad no mire aquí hay que decir una cosa ya que usted dio pie ustedes leyeron el editorial del tiempo los muchachos del tiempo se demoraron cuarenta y pico de días para reaccionar y yo los entiendo el dueño del tiempo es el señor Luis Carlos Armiento que es propietario de una gran cantidad de hectáreas conseguidas bajo el método Brigar Urrutia entonces es obvio que el editorial del tiempo defienda a su patrón y ayer salió en Noticias Uno el abogado Néstor Humberto Martínez diciendo que se presentó esto por una falla del servicio o sea por eso pudieron adquirir esas tierras porque no era clara la ley muy bien simultáneamente el espectador Claudia pone otra vez en el asunto de Brigar Urrutia ¿no? si el espectador tiene un editorial que se concentra en Río Paila y en la vuelta que hicieron por España ¿usted se acuerda que primero fueron 27 SAS compraron las tierras esas tierras luego las compraron unas empresas españolas la plata la prestó a Luxemburgo y resulta que ese fondo de Luxemburgo era Río Paila y a través de eso fue que Río Paila se hizo a las hectáreas en el Bichada lo que hace el espectador es eso es concentrarse ahí y explicar por qué y resulta que el paso por España lo que hace es blindar a Río Paila frente a posibles problemas que se den aquí en Colombia y si digamos Colombia quisiera quitarle las tierras ellos nos podrían demandar o sea pueden demandar al Estado colombiano eso fue el primer brillante trabajo de Brigado Ruti en el caso de Río Paila pero lo que quiero contar es esto el tiempo critica y dice no eso está bien adjudicado el espectador pone el dedo en la llaga entonces la pregunta es ¿qué es lo más fácil? ¿legalizar lo que ya cogieron las 14 empresas privadas o revisar la ley? ¿legalizar? es lo que van a hacer claro eso lo hemos contado acá a través del decreto sin embargo en la carta que Jorge Enrique Robledo le manda hoy a Carlos Urrutia toca otros dos temas que no sabíamos ¿cuáles? el primero le pregunta ¿cuál es doctor Urrutia su relación con la Fundación Colombia Unida 2010? usted recogió plata a través de la Fundación Colombia Unida por medio de una comida en donde la boleta costaba entre 600 mil y 8 millones y más aún era para la campaña de Santos dice usted Santos ahora sí hablemos y segundo de otra parte dice él una edificación de su propiedad a través de inmobiliaria calle 70 localizada en la calle 70 460 fue sede de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y ha sido y es sede de la Fundación Buen Gobierno y le estoy preguntando ¿y paga la rienda o no? no, pero es que además Urrutia hoy salió y dijo yo no tengo nada que ver sí, él le contestó una carta es que aquí hay dos congresistas que han sido muy disciplinados con las investigaciones que se han hecho en relación con el tema Wilson Arias representante a la Cámara Arias representante a la Cámara y Jorge Robledo senador Wilson Arias en principios de julio el 2 de julio le mandó una carta al embajador pidiéndole explicaciones sobre este tema hoy la contestó ¿y qué dice? y hay dos cosas esenciales entre los 10 puntos que él responde uno que él nunca le prestó asesoría a la multinacional Cargill que es la que también compró tierras asesorada por unos abogados de Brigar y Urrutia pero que no eran Brigar y Urrutia no, pero él dice que él no tuvo nada que ver no, los abogados sí son de Brigar y Urrutia lo que dice Carlos Urrutia es que él no tuvo nada que ver con ese negocio yo no entiendo esos tipos como un presidente de empresas y no tiene nada que ver con la empresa pero el nombre lleva la firma lleva el nombre y en relación con Riopaila él dice que como socio de Brigar y Urrutia usted se acuerda que él renunció en 2012 cuando se posesionó como embajador le prestó asesoría legal en relación con diversos temas no obstante de ello no obtuve beneficios personales directos sin prejuicio del hecho de que la firma cobraba honorarios por mi servicio y al final recuerda que él renunció a eso para posesionarse como embajador ¿qué tal uno presidente de una empresa y todo lo que haga la empresa esa espalda es del presidente de la empresa no, eso no tiene gente eso no lo crees pero mire tengo un dato adicional usted se acuerda del abogado Rafael Noguera Uribe sí señora que fue el que compró las 27 sas Rafael no Rafael o no creo que era Rafael Fernando o Fernando bueno Fruna el abogado Fruna, Fruna Uribe Noguera o Noguera Uribe como se llame de Brigar y Urrutia bueno ese fue el que hizo todo el para lo de Río Paila apareció otro abogado Álvaro Iván Cala también de la compañía que también es socio de Brigar y Urrutia desde el año 2006 y también está en la hoja de vida prestando servicios a Cargill lo otro doctor Pelá es que el gobierno supuestamente va a presentar en esta legislatura ya su proyecto de ley y ya algunos dicen cómo será baldíos adquiridos antes del 94 son libremente enajenables baldíos entre el 94 y el 2003 ya estarían saneados por cuestiones de prescripción y los que se adquirieron después de 2003 ya después de 2014 para adelante si solamente si tienen una restricción en el registro inmobiliario tendrían problemas lo que titula la página de Noticias Uno es que el exministro Néstor Humberto Martínez diseñó una fórmula que le permitirá al gobierno asegurarle a los inversionistas que compraron baldíos que no se revocarán sus compras sin embargo dice el notariado del superintendente de notariado que no es el gobierno sino los jueces a quien le corresponde determinar si hubo falla o no en el servicio en todo caso mejor dicho el que se lavó las manos fue Poncio y Urrutia ya me entendió Poncio y Urrutia espérame que tengo al senador y el embajador va a quedar atornillado ahí ¿no? El embajador es amigo y presta la finca a los amigos y entre ellos al presidente y el hombre está hecho ahí Senador Roy ¿cómo le va? Somos campeón Bueno mire señor no Somos campeón Señor campeón Mi queridísimo Doc recibo a satisfacción las congratulaciones que me brindan por mi callado aporte a la consagración de Nairo Quimbaya Quintana Nairo Un segundo corregimos Retomo Pero todos los medios de comunicación han hablado de él y el apellido En el tour de Italia Tour de Francia Hombre Esta vieja retoma más lambona que el tour Ese Nairo es el mismo que va a jugar en la delantera de Millonarios y que viene del Junior Doctor No ese es Dairo Hombre Ah Dairo Entonces corregimos Mire señor pero veo que está desocupado porque como ya está su reemplazante ¿no? Si ahí como que se posesionó ese tal Juan Hernando Cristo Fernando Cristo Sí el hermano menor de Julio Sánchez Cristo No, no No, no Es que ni el nombre nos lo sabemos mi querido doctor Hernán Pues ahí como que dijo que lo poco que ahora queda del Congreso trabajarán para que reglamente el marco jurídico para la paz ¿Pero por qué Claudia lo poco que queda? Es que no va a traer Se acaba En habiéndose salido Roy Barreras eso tiene que acabar No, pero Pascual ¿Hasta cuándo? No, no, no Hasta diciembre Hasta ahora arrancaron Pascual no está en sus cabales No, 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 no El marco jurídico para la paz que es la base legal de los diálogos de La Habana Doctor Hernán ¿Y eso en qué va? No, como diría Daza Ni fu ni fo Ni fo Tiene audiencia pública en la Corte Constitucional el miércoles Oígalo ¿Quién? El marco jurídico para la paz No, porque no le hacen prueba antidopina Pascual No, mire Nada que ver con los pronunciamientos del otro era presidente del Senado Roy Leonardo Barreras Monte Alegre ¿Y ahora qué? Primero que todo ¿A qué partido perteneces? Yo no he podido saber ¿Cuál es el partido Pascual de este hombre? La U La U Sí Ah, ¿yo soy de la U? Sí, señor Ah, sí, sí, sí Sí, señor Yo soy de la U Y ya empecé en la U y toda la vida ha sido de la U Pascual Dígame Rechimbo Rechimbo Ahora sí le va a quedar tiempo para venir a hora 20 Lo veo como ardido Supo que estuve el viernes en hora 20 doctor Hernán ¿Ah, sí? El viernes No, eso se disparó es el rey No me imagino Es el survei Estuve No Survei Sí Usted hubiera visto esa caravana por la carrera séptima no se movía un carro y todo el mundo ¡Ca, ca, ca, ca! ¿Ah, sí? Erró, erró Y el niño y el señor Miren señor Miren, hoy en hora 20 van a estar póngale pues cuidado si quieren adelantadamente pueden hacer Sí, adelantadamente van a estar el hermano de Juan Ricardo Lozano que se llama Juan Lozano No Juan Lozano Juan Lozano y Juan Ricardo es otro ¿Ah, sí? ¿No es de la misma familia? Ese fue el senador que más votos sacó en las pasadas elecciones al Congreso más que usted No, pero sume las de mi hijo y las mías y el móvil de la democracia Va a estar este que jugó en el Santa Fe le decían el pastucito Rangel se llama Alfredo Rangel Analista, sí señor Va a estar la mamá de Leonardo Sierra se llama Luz María Sierra No, hombre Editora de Revista Semana ¿Quién? Luz María Luz María Esta vieja resulta más lambona que el cuero Sí Y va a estar el hermano de Julio Sánchez Cristo quien supuestamente aspira a reemplazarme pero no va a ser eso porque no tengo reemplazo Juan Hernando Cristo Fernando Fernando Líctor Por ahí vi a Mena Me pusieron un ojo colombino Dirigen y conducen Yo creí que estaba dormido Me caí Me caí Sí, se dio duro contra una puerta Pobre Mena Ahora le pusieron un ojo colombino morado Dirigen y conducen Me pusieron un ojo colombino Dirigen y conducen Diana Calderón Alexandra Montoya y Steven Arce Asesora Fabio Daz Hombre Señor Asnar ¿Sabe que Asnar se ganó un millón y medio de euros en bonos? ¿Cómo hizo? Señor Asnar Buenas tardes Pues hombre Joile que me he dejado sus euros para el consejo directivo en las empresas de Musloc y te acaso la mano porque llegan los bonos y con los sobre como Mariano y me ir a la tabara con la botella escribir otro libro muy de bueno por el pueblo Magarra del PP y estaré cuerdidongo visitando Sudacas y Pipi y pensé que nada me caigo a los nindados me caigo a los paros de la madre que los parió No entendí pues No, pero alguna vez entendemos Sí, que está en unas empresas de murdo Y estoy de mañana porque llegan los bonos y en sobre con Mariano y ahora tabarra con la botella escribir otro libro me voy de bueno por el pueblo con Magarra del PP y estaré cuerdidongo visitando Sudacas y Pipi y pensé que nada joder me caigo a los nindados Claro, o sea que por aquí va a venir a Colombia Estoy visitando Sudacas sí Va a venir por la banca Sobre el caso de España ya Rajoy aceptó que va a ir en agosto al Congreso a rendir explicaciones por el asunto de Bárcenas Así que la moción de censura la moción de censura del PSOE está aplazada por lo pronto porque el hombre va a responder en el Congreso Hola, García Zaval Vargas Lleras ya buscó con quién pelear ¿no? Vargas Lleras le puso los puntos sobre las CIES al señor ministro de Hacienda A Cárdenas Al doctor Mauricio Cárdenas La razón es muy evidente ¿Cuál? El presupuesto de los planes de agua que él como ministro de Hacienda dejó se los quitó de un manotazo el señor Cárdenas en el presupuesto del año entrante Obviamente quienes si la han delgadito han pensado que lo que está sucediendo es que el presidente de la República Santos está considerando más a Mauricio Cárdenas como candidato a vicepresidente que a Germán Vargas Lleras Pero yo le diría al presidente no se pongan con eso mucho porque de pronto Vargas Lleras hace lo que muchos esperan que rompe el cordón umbilical y se lanza como candidato Además Gardiazabal no se le olvide que Pacho Santos en una de las entrevistas que dio el mes pasado dijo que en realidad a quien le temía si le tocara enfrentarse como candidato a otro es a Vargas Lleras Los bogotanos dejaron de pagar aportes voluntarios para obras en el distrito desanimados por la tumbadera de recursos con tantas obras quedando en el aire y el consejo sin decir ni mu más tanta corrupción de los alcaldes dime qué aporte querrás hacer tú más tanta corrupción de los alcaldes dime qué aporte querrás hacer tú pa' uno conseguir la platica es duro se requiere sudor como para botarla sin dolor en obras invisibles a la vista como para botarla sin dolor en obras invisibles a la vista yo la voluntad la mantuve hasta ver mi plata en las nubes por eso la gente de Bogotá no quiere botar más su plata ya las obras quedan en el aire por eso ya no aporta nadie los oyentes fuera de Bogotá preguntan cómo llegar a Convita vía terrestre su merced llega a Tunja doctor Peláez y de ahí sigue como quien sigue para Duitama papay para Duitama y a 10 minutos de Tunja está muy cerca muy cerca es una población de 23 mil habitantes entiendo es muy pequeñita y es muy cercana son 2600 metros más o menos sobre el nivel pero que yo no entendía por qué mencionaban Arcabuco porque él nació en Convita pero se crió en Arcabuco y el papá le pidió a Movistar que por favor pusiera una pantalla un día en Convita y al otro día en Arcabuco y el domingo terminó en Convita un personaje de dos visitos tenemos datos sobre el caso del periodista José Salgar que falleció a los 92 años en Bogotá Claudia si acabamos de confirmar con el director del espectador con Fidel Cano que la misa será mañana a las 12 y 15 en la iglesia Inmaculada Concepción esta es la que queda en la 11 con 88 11 Carrera 11 con 88 Inmaculada 12 y 15 del día doctor Peláez hacerle una pregunta perversa podríamos saber por cuál razón el general León Riaño no ha podido reunirse o recibir al señor procurador general de la nación y a la señora Contralora y cada que les pone cita por alguna razón las cancela no si usted no lo llama y le pregunta que vamos no pues sí como vamos a saber iba a saludar rápidamente a Leonel que estaba en la línea Leonel ¿cómo le va hombre? buenas tardes ¿cómo le va? tengo un minuto nomás Leonel que pena un minuto hasta luego pues no es que quería quería preguntar hola pero ¿cómo está de alzado? no no es que está bien la respuesta es que tenemos que hacer de tu débito bueno ya lo dije no es que la pregunta es puntual puntuales Álvaro Domínguez va a jugar en el Cali o va a jugar Luis Fernando Mosquera a ver papito yo creo que Carrancho es muy bueno para otros equipos pero el Carracho este muchacho es muy bueno para otros equipos pero no lo tengo mi concepción psicológica intermitente cuando uno tiene alizarazo ¿para qué Domínguez papito? bueno pues yo quiero que el Cali sea una cantera y acá ya le sacamos la piedra al Carracho ¿no? ¿usted va a recibir a los del Pereira? no yo cargué Juan Airo cuando estaba chiquito eso sí fue y qué pena con las nenas un saludo especial para todas dos tengo problemas en los tronquios y en la faringuitis bronquios 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 pues es que parece que es viral Leonel mucha gente está afectada de la garganta de la voz y los tronquios son de la tráquea Hernán los bronquios con melarga yere bronquios son de los bronquiolos están como algo también mañana les canto y una canción entonces suélteme un poquito amistad una canción para que te recuperes es que no tenemos tiempo ¿hieres tú, Hernán? no, no tenemos ay no y yo soy como algo dictativo en mi garganta ¿cómo? ah, está enfermo la amo, la amo porque grita mucho los entrenamientos pues al menos una frasecita romántica un piropito no sé claro soñé contigo el sábado ¿qué? y no quería salir de ese sueño ay ay sudaste y en la fiebre y íbamos para la parte mejor ¿y? con una pelea de perros afuera de la casa o me despertaron bueno pero hasta dónde llegamos y yo el resto me lo imagino Claudia amor solamente te digo que estábamos muy juntos ¿y yo qué hacía? echando viento sí y a Lepta y a Lepta nos tendría la cama bueno, hasta luego que hay humor ahora que hay humor y es muy rápido ya amo no está no, acá estoy que que llega un tipo donde me dijo doctor doctor, vengo vengo por una consulta porque es que creo que soy alérgico al vino ¿a qué vino? ah, no, no si no me voy a poner cuidado entonces ah, ya lo entendimos a ver usted dice otro oyente doctor Pela es otro corresponsal que Nairo nació en Tunja en el hospital San Rafael sino que los papáes vivían en Cómbita y después se fueron a vivir a Arcabuco que hacen unas almohábanas deliciosas Arcabuco y en Paipa también hacen unas almohábanas muy ricas y en Moniquilla unos toletes de boca estuve leyendo la historia ese muchacho lo que entrenaba era cosa bárbara para ir a la escuela era sí y subía no sé cuántos kilómetros incluso subía con la hermana ¿cómo le parece? ¿con la hermana de quién? de él oiga, pero en bicicleta iba y volvía y iba como Lucho que lleva las canecas de leche en la parrilla de la bicicleta ¿de leche de qué? ¿cuántos años tiene? 23 años, ¿no? 23 años no, Lucho ya tiene 52 vea, mire señor y cuando ganó la primera clásica los familiares decían ganado bueno, bueno Pedro tranquilo Pedro tranquilo es el hermano de don Nairo que entrenó Cómbita Arcabuco Moniquirache Quinquiratunja en después otra vez Cómbita ¿usted sabe cuánto es eso? cuando vuelva dice cuántos kilómetros porque se entrenaba hace una vuelta ¿lo que le estoy diciendo o no, don Pedro? muy largo porque de Tunja tiene que pasar Payach Quinquirat tiene que pasar por Villa de Leyva Sáchica Suta Marchant Tinjacá vaya Pedro hace la ruta y nos dice cuánto se demora y devolverse ¿el fue el que tuvo el accidente? ¿el fue el que tuvo el accidente? ¿con el camión? ¿un camión lo atropelló? ¿un camión? sí un taxi creo estuvo 5 días estuvo malísimo en el hospital grave bueno señor pero lo mejor de los Quintana don Pedro es el Renault 4 del papá sí, sí doctor hicieron misa en Pueblito en Pueblito de acción de gracias apenas se dieron de cuentas que ganó la etapa la etapa en la montaña de la camisa de Pepitas cuando iba Pachiquinquirat paraba en Suta Marchant se comía su mogolla con longaniza hacer el doping y hágale ¿cuándo llegaba? me decía don Pedro don Pedro no ya tenemos que acabar señor ahora sí humor colombiano en caracol con la primera pareja comico musical primero Rista Loca no ya ya le canto cortos pero sabrosos este lo envía Pedro Antonio Rojas dice así la hija le dijo a la mamá mamá la hija se llamaba Natalia mamá mamá me regalaron un Blackberry ¿un qué? un Blackberry ah ya hablaba así sí mamá me regalaron un Blackberry yo no sé Natalia pero usted lo sacará a orinar ¿qué quiere señor? como te extraño mi amor de Leo Dan canta Leo Dan que dicen ha compuesto más de dos mil canciones sus temas han sido grabados en diferentes géneros pasando por el romántico el folclor el tropical cumbia Leo Dan 6 de la tarde 17 minutos Claudia me confirma que en las redes sociales mientras estábamos en el servicio de noticias hay una reacción fuerte contra el señor Urrutia ¿no? pues incluso Antonio Navarro Wolf ha dicho que deberían las personas que están en Twitter y los colombianos en general pedir masivamente la renuncia del embajador estamos distribuyendo el audio de todo lo que comentamos entre todos hace un rato por si lo quieren ver está ya ahí en el Twitter arroba la luciérnaga y también está en la parte de los blogs en la página de www.caracol.com.co los oyentes sabrán entendernos vamos a hacer una recreación del diálogo de un diálogo entre la mamá de Nairo Quintana y Nairo Quintana saludamos a la señora ella se llama Eloisa ha recibido muchas felicitaciones por su hijo doña Eloisa gracias las gracias se las doy a la virgen de Chiquinquirá yo lo que quiero es hablar con mi chinito con Nairo todo chiquitico y le gana a esos guaymarones europeos yo lo alimenté con lo que da la tierra ahora no es que digan que se dio poco con una sobredosis de nabos de cubios nubios doctor mire por ahí supe que un francés arrastrado está poniendo en duda los triunfos de mi chinito un francés sí señor está diciendo que eso ya está raro que mi nairito hubiera ganado que eso tuvo que haberse hecho alguna cosa pero le cuento a los oyentes que el primer regalo que se le podía dar a la familia Pascual un juego de llantas para el Renault 4 todos los años y es que me están diciendo que pida casa que casa cual casa cuando llegue mi chinito le tendré su sancocho de gallina y me alegra que sea ciclista y Dios me ampare que hubiera terminado por ahí de periodista o de humorista de las que se salvó mi chinito yo le mando un mensaje siga pedaleando mi hijo no se vaya a poner a cambiar a estas alturas de carrera Nayro orgullosos los colombianos de su actuación ¿cómo le va? bueno los atiendo pero lo hago como me toca siempre ¿cómo? a las carreras lo siento un poco afectado me fue si la altura la altura me fue bien porque el técnico me decía pilas que detrás de usted va un contador y yo pensaba que era un contador de los de la DIAN ¿y ahí? y ahí era cuando yo le daba cachucha corrí en pura hagan de cuenta cuando Pascual y Pedro corren para llegar puntuales al programa a las 5 y 15 de la tarde gracias a todos los patrocinadores vamos mi papito mi negrito y si ve como se refiere el papá a Nayro esa humilde criatura le dijo sí sí y le decía le decía Nayrito ¿no? Nayrito vamos vamos mi negrito mi chiquito mi negrito si usan la imaginación ese es mi papá y ya empiezan los que saben de ciclismo puede ser que quién era mejor escalador que si Lucho que si Parra que si Nairo lo que dijo doctor Peláez un periodista español dijo en un solo día Nairo hizo lo que hizo el ciclismo colombiano en las décadas gloriosas de Herrera y Parra ganar la montaña ganar los jóvenes estar en el podio y ganar etapa ganó todo todo increíble esta mañana lo entrevistó Dario Arismendi a un español conocedor del tema y le preguntaron que si los exámenes que pasó con los exámenes de Nairo la primera vez que creyeron que estaban mal porque estaban raros se los repitieron y resulta que es que estaban perfectos estaba lo máximo listo para competir bueno a las 6.21 minutos vamos a Boyacá es el altar de la patria la linda tierra de Boyacá y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya la patojita hasta aquí llegó para hacer sus preguntas llegó buena la escena en sus mercedes doctor Peláez no nos vamos para Bogacá seguimos en Boyacá su mercedes dio una vueltica chiquitica porque estamos aquí en Moniquirá originando digamos quien de Moniquirá bueno cita Claudita que hubo patojita bien Boyacá está feliz don doctor Peláez yo sé que ya han dicho por todos lados que Nairo que Nairo que Nairo pues no se nos va a quitar la felicidad en dos días y disculpe bueno cita Claudita señora a cuál sanción se están oponiendo las aerolíneas mire lo que pasa es que hay una iniciativa que hace dos meses inició curso en el Congreso de la República y pretende endurecer las sanciones a las aerolíneas y agencias de viaje por incumplimientos en el servicio a los viajeros allí lo que quieren es incluir medidas que podrían ir hasta cancelaciones de registros nacionales de turismo grave para las agencias y multas que alcanzarían los dos mil salarios mínimos mensuales legales vigentes señora gracias cita Claudita don Gardicito a ver su personita ay era para don Pascual le voy a cambiar me disculpa que le quería saludar así por encimita le hago una una aclaración diga su merced el tiempo que invirtió Nairo en Alpe de Hues sí es mucho menor que el que invirtieron cualquiera de los otros colombianos que ganaron esa etapa y no ha cambiado la topografía no el que tiene el mejor tiempo es Pantani tiene como tres minutos pirata Pantani es italiano tiene como tres minutos por encima de lo que hizo Nairo pero en esa época sí usaban otras cositas estoy hablando de los colombianos ya le pregunto a don Pascual dos cositas doctor Peláez la fundación Fundea que es de madres adolescentes pues está en una situación difícil les quitaron o les solicitaron la casa el señor dueño le dio necesito la casa muchas gracias hasta luego las niñitas que son varias y el bienestar familiar ni las mira son a esa fundación Fundea madres adolescentes de nueve años don doctor Peláez en adelante y pues su directora la señora Patricia Ortiz pues está mirando si tocan los corazones alguno porque no sabe para dónde llevar a las niñas ella tiene que llevar el bienestar familiar para qué sirve don doctor usted vaya bienestar familiar de alguna vereda de algún municipio del país en qué condiciones está indisculpe pero no entramos a hablar de bienestar familiar la señora que era directora por ahí está metida en bochinches ¿no? ¿de bienestar familiar? sí doña Chinita claro tiene más rollos sí más más ancuchos por contratos que adjudicó sin haber pasado por licitación y no por adocciones ¿no? no no yo no no por adocciones no contraticos con los nule uno temas de bienestar y eso dejemos así y otros contraticos varios por buenos millones circula en una postal con la foto de los nule aparecen en todos los ancochos en todas partes están oiga sumerse y otra es que los exalumnos del colegio Alfonso Jaramillo tenían una reunión ahorita a las 6 se alcanza uno en Bogotá en la carrera 18 con 101 para ver si pueden salvar el colegio bueno ahora sí don Pascualito ahora sí los bancos los bancos colombianos tienen dinero hasta para crecer en los extranjeros o como es la joda sí la semana pasada se habló de la compra de Nutresa de una empresa en Chile y ahora es la compra de Aval de un banco en Centroamérica el grupo reformador en Guatemala por cerca de 490 millones de dólares así que las multilatinas colombianas siguen creciendo en variados sectores a las 6.25 gracias don Pascual con gusto el soldado bueno el soldado norteamericano era soldado era ex mariner que era muy extraño porque un tipo no se va a meter a una zona de candela como el guaviare con un machete y una brújula a estas horas de la vida y se fue pero le advirtieron que no fuera le advirtieron es que también se la buscan pues Claudia y porque no se va a meter regresable es que cada loco aparece por ahí le dio por esa no por eso pero le dice mire no se meta por ahí y arranque y se va estando en razón y en sano juicio no se iba a ir caminando imagínese machete y brújula y para adelante no es que también no le faltó y no la cantimplora no pues el tipo se sentía mire Claudia ah no espéreme que voy a preguntarle a Pascual Pascual Fajardo resolvió hacer o celebrar el Bicentenario en Santa Fe de Antioquia o no si allá se va a hacer el tema de Bicentenario que es el 11 de agosto no pero espere porque yo tengo otra doctor Fajardo Hernán buenas tardes un saludo para usted para toda la mesa de trabajo hola Sergio Fajardo gobernante Antioquia la más educada si pero aclárenos van a hacerlo o no lo van a hacer en Santa Fe de Antioquia les cuento que no vamos a celebrar en Santa Fe de Antioquia pero no lo van a hacer pero por qué vamos a regalar un parque educativo es más necesario Hernán es decir los vamos a dejar parqueados y además les tenemos la invitación adentro de la gran feria de Antioquia que tenemos en el marco de la feria de las flores que es un evento absolutamente precioso flores mujeres absolutamente divinas educación para todos los pequeños lo que vamos a tener en las ferias hay gente que se disgustó si pero igual van a reconocer más adelante que hacemos las cosas para un bien de ellos y yo no quiero desconocer el valor histórico pero pensamos que como allá es el festival de cine les podíamos montar este video que se me volvió fue un rollo entonces Pascual no van a ir creí mucha gente había pensado que era ahí lo que llaman la ciudad madre Santa Fe de Antioquia y parece entonces que van para otro lado bueno el editorial del colombiano emberraquecido porque no la van a celebrar en Santa Fe de Antioquia donde ellos son oriundos ah sí pero la van a celebrar en Medellín entonces Medellín Medellín ah bueno pero doctor Peláez a propósito del Guaviare sí porque tengo sí sí pasó una nota de pronto desapercibida el viernes la Corte Suprema no admitió recusación del coronel Orozco el del Mapiripam contra el magistrado que trata de verificar su verdadera responsabilidad en esa masacre y que obviamente tendrá que considerar si Uzcategui fue o no fue culpable es ese hecho de que el coronel Orozco quienes se encuentran en los Estados Unidos pese a haber sido condenado a 40 años y que él no quería que le revisaran el proceso pues indudablemente hace pensar que lo de Uzcategui de pronto puede resultar cierto y el señor no era tan culpable como quisieron hacernos lo ver Claudia yo no puedo entender que en el barco ese que pararon en que fondearon en Panamá había aviones ¿cómo así? pues es una cosa rarísima hablamos del carguero ¿no? si estamos hablando del barco que fue detenido en Panamá y que iba para Corea del Norte con un armamento de Cuba ese es el barco del que estamos hablando ese armamento lo encontraron escondido entre unos bultos un cargamento de azúcar pues ¿cómo le parece que ahora el presidente Ricardo Martinelli salió a decir que encontraron dos aviones MiG pero es una cosa increíble pero es un portaaviones pues no y lo que dice además el presidente de Panamá es que esos aviones aparentemente estaban en uso es decir no eran material obsoleto ni nada porque iban cargados de combustible bueno pero eso sí está muy raro Pascual hay una prohibición de la ONU Pascual que en teoría debía llegar este fin de semana para verificar realmente claro porque hay una prohibición sobre el tema de armamento para Corea del Norte entonces la ONU mandó una comisión el fin de semana para ver realmente si se trataba de armamento obsoleto como dice Cuba que es que para que lo revisaran pero muy difícil imagínese ya con dos aviones todavía falta por revisar sí pero ya ya Pascual con dos aviones pues ya la cosa así es sí yo creo que además eso como decía el doctor Uribe también iba para Colombia sí eso yo creo que deja por fuera esa especulación de Uribe porque para la fuerza de las FARC no creo que vinieran pues dos aviones sí tampoco a las seis de la tarde treinta minutos un poquito de música de Colombia amigos les saluda Gabriel Muñoz López para invitarlos a escuchar este y todos los lunes así canta Colombia una a dos de la madrugada precioso horario pero tengo programa doctor sí señor mi programa por caracol y también lo tengo en Radio Santa Fe así es sí señor sí señor y ahí también lo escucho con los tangos doctor le reiteramos la felicitación usted ha llegado ya a 59 años de su programa Así Canta Colombia así es doctor sigo con la celebración de los 59 años de Así Canta Colombia y vea tengo un seguidor por cada año ya tengo 59 seguidores en Twitter usted cuando empezó realmente su carrera doctor empecé en la voz de Antioquia la voz de los antioqueños en 1954 guau guau ¿quién dijo guau? no, no bueno pero lo digo en un buen sentido no estoy ¿quién era el gerente de la emisora? la que está hablando ahí es doña Magda Egas sí la misma está intacta no le pasan los años a esta mujer doña Magda y doña Sofía Morales la escucha también no, no mire pero ¿quién era el gerente de la voz de Antioquia? el gerente era William Gil Sánchez doctor y fue el primer presidente de Caracol mejor dicho el doctor Ricardo Alarcón de la época ya lo aforaron y yo sigo vivito y ejerciéndose doña Magda don Gabriel sí maestro García Sábal quiero por su intermedio enviarle un mensaje muy especial de solidaridad al caballero Gaucho ay hombre está internado en cuidados intensivos en el hospital San Jorge de Pereira sí hombre tiene 96 años el caballero Gaucho claro viejo farol que lo braste mis penas en esto día voy a traer música del caballero Gaucho sí la cantó toda doctor aquella noche que quise olvidar yo no voy a traer no se preocupen ¿por qué ha acompañado este tipo de música Gabriel con trago ¿con qué le iba a acompañar? bueno esperaba que me dijera que con tertulia no piso acordar el mochito aquí en el ascensor preguntó una señora ¿y usted con qué se rasca? dijo con media de aguardiente bueno resulta usted mejor que los humoristas ¿sabe? sí doctor me escribió uno dice que Nairo se la gana sudando y risa loca y don Gedión contando chistes malos bueno doña Magda y señora Sofía Morales ustedes que están ahí en la cabina una de las primeras agrupaciones que presenté en mi programa hace 59 años fue la orquesta de Pacho Galán sí tabaquera muy rico lástima que ya no tabaquera donde está mi tabaco paseadito ¿no? paseadito solo los mayores de 50 bailan así claro que Pascual le llama Pacho Galán Pacho Galán hombre ellos no saben de Merecumbe no que van a saber a Pascual háblele de porro y verá que no lo identifica con la música luego luego presenté al médico cantor no me diga al maestro Ortiz Tirado claro al maestro Ortiz con la emoción sin mexicano él mexicano él una vez vino y terminaron como a las 2 de la mañana con Héctor Rincón por allá donde Marta Pintuco Héctor Rincón en Guayabao y Alfonso Ortiz Tirado qué tirazo también presenté doctor a 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 está divertido Gabrielito gracias doña soja con gusto chávez en 1957 bogotana ella sí señor hermana del presidente y recuerde que ya viene el fenómeno del termo el fenómeno del termo hay cara con rayos esta que arte este año vamos a rifar dos termos por ser aniversario del programa doctor que será la vida de don Alberto Osorio no marraqueto ya falleció no me digas uno de los buenos cantantes colombianos no la vida castiga hoy el cierre está buenísimo aliste en la casetera y que es la vida de risa loca en fin se fue con pascual de caracol no ahí están ahí están no han definido y aquí esperando ay doña sofía que linda bueno señora Magda ah le tengo un dato doctor Hernández usted vio el aviso de prensa hoy en algún correo fue no buscando periodistas los colegas de RCN si lo vi en el facebook ah ya en el facebook lo vi doctor ya tengo tres amigos en facebook doña Marta Elizabeth que necesitan periodistas con tres años de experiencia yo no postulo porque tengo 80 de experiencia y sueldo dice magnífico sueldo entre comillas entran risas bueno nos escriben los amigos del twitter gravilito gracias no espérame que falte el cierre ay si cierto musical gracias doña Magda por ahora la música de Colombia yo le dije que estaba bueno el cierre le preguntaron al ministro bueno y y pascual en los ratos libres que hace se traba se traba se traba se traba se traba se traba preparen traba traba recuerden una de la madresada precioso pero tengo programas se les pegó la canción nos escriben los amigos del twitter don doctor peláez por ejemplo claudia lópez garzón fiel oyente colega dice que es la virgen del topo a la que se encomienda a nairito nairo quintana si señor a la virgen del topo pregunta si hablamos ahora de kevin scott de 26 años ex militar norteamericano que resolvió irse caminando desde san jose del guaviare hasta puerto inírida con un machete y una brújula lo intentaron convencer le dijeron desde la policía que no hiciera esa ruta caminando que era peligroso que más bien fuera a recorrer algunos resguardos indígenas cerca a san jose no quiso se fue lo capturaron las farc y supuestamente ya se está hablando con la ayuda de piedad córdoba de su próxima entrega guardia ven a contestar si los proyectos de ley futuro van a tener contra el que coge el timón luego el bebé antes de contestar sobre los borrachos les recomiendo la lectura del artículo que tiene la revista semana sobre el cruce de twitter entre el hijo soldado del presidente santos y el señor rangel antiguo columnista de semana es como para un escandalito en el congreso de la república se insiste en pasar unas leyes para sancionar a quienes conduzcan borrachos la norma ha querido que se vaya a la cárcel quien conduzca borracho el congreso se ha encargado de decir que es exagerado mucho más cuando ahora las cárceles están congestionadas que es más bien quitarles el pase quitarles el carro o imponerles una gran multa en la luciérnaga una vez más nos alegramos por los logros de Nairo Quintana es orgullo de una raza y muy boyas en ser es orgullo de una raza y muy boyas en ser por allá en el tour de Francia ha cumplido un gran papel por allá en el tour de Francia ha cumplido un gran papel por fin por fin volvemos a celebrar gracias a Nairo Quintana voy a hacerse de admirar por fin por fin volvemos a celebrar gracias a Nairo Quintana colombiano de admirar campeón de la montaña campeón de la montaña de los jóvenes también campeón de la montaña de los jóvenes también y como rey del ciclismo ya los que saben lo ven y como rey del ciclismo ya los que saben lo ven por fin por fin volvemos a celebrar gracias a Nairo Quintana voy a hacerse de admirar por fin por fin volvemos a celebrar gracias a Nairo Quintana colombiano de admirar en su caballo de acero allá se vio batallar en su caballo de acero allá se vio batallar y aquí de tantos problemas a muchos se os olvidar y aquí de tantos problemas a muchos se os olvidar por fin por fin volvemos a celebrar gracias a Nairo Quintana voy a hacerse de admirar por fin por fin volvemos a celebrar gracias a Nairo Quintana colombiano de admirar reapareció hoy el expresidente Belisario y se refirió a la toma del Palacio de Justicia señor Belisario ¿cómo le va? Buenas noches mis queridos compatriotas y compueblanos muy diplomáticamente pedí perdón por lo que fue mi papel durante la toma del Palacio de Justicia por parte del EMI 19 en 1985 se presentaron situaciones inmanejables o que maneje mal si las maneje mal les pido perdón a mis compatriotas por haberlas manejado mal punto dije ahora si hablemos de mis palomitas de la paz recuerdan que hasta le tocaba volar con un chaleco blindado porque todos le daban bala es cierto pero bueno por lo menos la primera vez que dejaba el hombre admite que hubo errores nunca se había referido a eso recordando que ese día se autorizó la transmisión por televisión de un juego de fútbol ¿cómo os vais? sí, sí, usted yo era la ministra yo recuerdo es que vivíamos etapas momentos difíciles ya señora era la catástrofe de Armero ¿recuerdan ustedes? sí señora estas son unas disculpas que llegan un año y medio después de que el tribunal de Cundinamarca le pidiera a la CPI a la Corte Penal Internacional investigar el papel de Betancur en la toma del Palacio de Justicia así es y como 25 años tarde para que no empiecen a describirme la catástrofe fue el 13 de noviembre yo sé la de Armero Palacio de Justicia antes yo sé una pregunta de nuestro campesino los señores de Paz del Río han pedido protección estoy hablando de los dueños de las serías Paz del Río han pedido protección a la anceraria para poder garantizar que sus productos tengan mercado en Colombia dado el gran bajón que ha tenido el acero en el resto del mundo y que si importan puede convertirse en una competencia desleal con ellos una rápida noticia no hay una sola boleta disponible para el juego de Colombia y Ecuador le doy el dato rápidamente Pascual apunte 40.000 boletas 5.000 las compraron patrocinadores oficiales 2.000 reservadas para la federación ecuatoriana 3.000 se vendieron en puntos de venta y por la página de internet 2.816 transacciones por internet la última boleta de occidental se vendió hoy a las 11.28 de la mañana la última oriental a las 12.02 la última de norte a la 1.01 la última de sur a la 1.12 se acabaron doctor Peláez una corrección que me hacen dije captura cuando hablé del norteamericano secuestrado por las FARC que quede claro que no es captura ni es retención como dicen ellos lo que hacen las FARC son secuestros muchas gracias doctor Peláez hoy quería explicarle a nuestros oyentes en Colombia de donde sacó Jairo Varela la palabra Nietzsche para colocarle ese nombre al emblemático grupo orgullo de Colombia el grupo Nietzsche la palabra Nietzsche en la sociedad secreta abacuá ellos a los abacuá se les conoce como los ñaños y ellos tienen su propio lenguaje y la palabra Nietzsche significa oscuro y la palabra Nietzsche también significa oscuro al pasar del tiempo a los abacuá que era una sociedad secreta cubana de origen africano se le llamaba Nietzsche a los hombres de color negro porque la sociedad abacuá estaba liderada era por hombres ahí no existían las mujeres una vez conversando con el maestro Jairo Varela hace muchos años yo le preguntaba que de donde él sacó la palabra Nietzsche y él me dijo que fue escuchando una canción de Richie Ray y Bobby Cruz que se llama Loaltara Loara H y yo pues porque me lo dijo el maestro Jairo Varela me tomé el trabajo de indagar y le pregunté a Richie Ray Bobby Cruz de donde sacaron esa canción Bobby Cruz que es el compositor me dijo que cuando él llegó de Puerto Rico a Nueva York existían muchas personas de origen puertorriqueño y cubano en Nueva York que practicaban la santería y adoraban esas deidades entonces lo que se cantaba en los años finales de los 50 y 60 eran expresiones africanas como changó babaluayé etcétera entonces ellos utilizaron una canción que dice el Nietzsche que facha rumba y así lo hicieron en esta canción titulada Loaltara Loara Para la historia de la salsa en la luciérnaga de Caracol desde Barranquilla la capital del Caribe Ley Martín Es un medicamento no existe